Te prometo que si me llevas contigo, cámbiate y voy a ser tan buena como nunca he sido Si me llevas contigo te prometo que ya no seré rebelde, amaré con plena sumisión a todos tus deseos Si me llevas contigo nadie llora ya, no hay quien me quiera en casa ni tengo amigos de verdad Y eso que el amor a mi nunca se me dio, solo se me dio la soledad Señor llévame contigo, aráncame la vida en plena madrugada No quiero despertar, otra mañana no quiero vivir sin ser amada Señor llévame contigo, aráncame el dolor, regálame la calma que esté vaciado Y eso triste en la quinta vida, amiga, voy a prendernos de ellas en el infinito Te prometo que si me llevas contigo, desea de felicidad y amor para los que están vivos Si me llevas contigo, nadie llorará Tal vez ni se den cuenta, nunca fui nada especial Señor, llévame contigo Arráncame la vida en plena abogada No quiero despertar otra mañana No quiero vivir sin ser amada Señor, llévame contigo Arráncame el dolor, regálame la calma Que se va hacia lo triste, aquí mi camino Voy a aprender dos de ellas en el infinito Arráncame el dolor, regálame la calma